Noche 12 en Fukuoka, John Moxley pierde su invicto. Bienvenidos a una nueva edición de Spanish Upper Cat. Aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona, del wrestling profesional. Como siempre, antes de nada, recordaros que os estéis suscribiendo al canal y dándole a la campanita para enteraros de cuándo subimos nuevo contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, arroba uppercatspanish en Twitter, y como no, leyéndonos en la página web amigasolowwrestling.com. Aquí estamos, temporada de G1 Climax, día 12. Mi nombre es Alex Jiménez y regreso aquí al mando a mi bloque favorito, al bloque del choque de estilos, al de las sorpresas, al más igualado, al bloque B, con una noche de acción de este Fukuoka. Ya nos acercamos al final del torneo, nos quedan únicamente 6 noches de G1 Climax 29 y esa gran final en el Nippon Budokan. Todo está por jugar todavía, pues toda la suerte está por echar, pero metiéndonos de lleno, ahora sí que sí, con este show que tenemos. Noche 12 de este Fukuoka, como siempre, como ya es costumbre, una undercar, con combates por equipos, muy característico. En combates del torneo, iniciando la noche, Jeff Kopp contra Shingo Takagi, en un combate que la verdad a mí me gustó mucho. A mí en título personal de esta lucha me gustó mucho. He leído gente que dice que no fue tampoco la quita esencia, que no fue el mejor combate a vivo y por haber, pero creo que estuvo muy bien, fue mi combate favorito de la noche, la verdad. También es decir que la noche no me pareció la mejor noche de la historia del G1 Climax, ni la mejor noche del torneo, lo hemos comentado mucho. Esa noche entre la 12 y la 10, 12, 13, 14, es como que baja un poquito el nivel. Y aquí Kopp y Shingo se pegaron duro. Shingo se llevó la victoria con el Tour of the Island para poner todavía más igualado este bloque B. Por mi parte, encantado. Hubo secuencias chulas, vimos suples, vimos lariat, vimos falsos finales. Y una victoria de Kopp con ese precioso finisher que tanto me gusta. Así que por mi parte, más que contento. El segundo combate de la noche fue la locura, fue donde vino el spoiler, fue donde se jugó todo. Y fue ese Toru Yano contra John Moxley. Y pasó lo que tenía que pasar, viendo que el bono de Moxley había sobrevivido a Naito. Creo que la historia se escribía sola, quedaban cuatro combates por delante. Este Toru Yano le quedaba por enfrentar. Jules Robinson, J. White e Iroki Goto. Yo creo y aposté en su día, lo comenté también por Twitter, aroba alexjimenez, si no me seguís. Voy comentando lo que veo cada día. Que bueno, que lo claro será que Moxley perdía con Yano, que Moxley luego perdía con White para meter a White en la final. Y finalmente perdía con Jules Robinson, que jugaba el spoiler, le dejaba fuera de la gran final. Y hacíamos el set-up para revancha por el campeonato de los Estados Unidos. Y Eklikua, de momento, el primer elabón se ha cumplido, ¿no? El gran invicto Kenta cayó. Okada sigue en lo alto, pero Moxley ya no tiene su hoja totalmente limpia. Pero yo con Yano, mucha gente decía, bueno, es que Moxley pierda con Yano es de evaluarlo. Pero me pareció muy, muy inteligente el buqueo de New Japan. Le dan la victoria a Yano, pero como Moxley pierde por cuenta ahí fuera del ring, pues básicamente no es una derrota limpia. Es decir, nadie la ha pineado ni nadie la ha hecho rendir. Así que por lo tanto su credibilidad sigue intacta. Y perder con Yano, un tío que esta edición ya ha derrotado a White y a Naito, que eran los favoritos, no me parece malo. Un combate divertido, la verdad, con buenos falsos finales. Ven el juego de los DVDs con el dinerito, la botella de agua de Yano. Y finalmente, pues bueno, se lleva la victoria cuando en Reinsight le engancha, ¿no? Con esta cinta a Moxley con Umino. No pueden levantarse y Yano se lleva los dos puntos, hace tal acampanada. Y Moxley que empieza a bajar, ya digo, se ponen las cosas muy igualadas. Pero en general era un combate muy divertido, que a mí en título personal, pues me gustó bastante. El tercer combate estuvo bien, a partir de aquí el nivel pues como que se mantuvo un poquito, parecía que iba a despegar, pero sinceramente pues nada me llegó a entusiasmar, ¿no? Tuvimos un duel entre Tetsuya, Naito y Jus Robinson. Yo la verdad es que estaba esperando calidad en esta lucha y me la dieron, probablemente. Fue un combate, ¿cómo decir? Un combate entretenido, ¿no? Un combate que si nos ponemos a puntuar, pues dices tú, tres estrellas, tres y un cuarto, ¿no? Un combate de seis, un combate llevadero, un combate inofensivo y ya está, ¿no? O sea, realmente Naito no me está gustando su participación en el G1. Se las vos contadas, excepciones. Creo que no ha dado ningún combate excelente. Ha dado un par de buenos combates con Ishii y con Goto, pero fuera de eso, ¿qué nos ha dado Naito? No nos ha dado nada. O sea, Naito está en su fase más típica, ¿no? Un tipo vago, un tipo rutinario que parece que se va sin ganas y realmente esa desgana me la acaba transmitiendo. Y aquí lo tenemos, ¿no? Naito creo que en contadas ocasiones da grandísimos combates, pero creo que por su actitud, ¿no? Esta actitud que tiene sobre el ring nunca va a ser un top tres mundial, ¿no? Y esa súper, esa es una estrella, pero no creo que sea nunca esa súper estrella por esta actitud. Combate con Jude Robinson, que la verdad también es un tipo que ha trabajado muy bien rutinario, victoria de Naito, sin nada de drama al final. Puedo comentar un combate interesante y poco más. Es una pena, ¿no? Porque creo que había potencial sobre el ring para dar lo mejor, pero se quedó, pues, como un poquito en un quiero y no puedo. El siguiente combate... Tampoco me valció, me entusiasmó mucho, ¿no? Jake White derrotando a Taichi. Sabéis que no me gusta Taichi. Y aquí esto fue puro overbuki, ¿no? Veníamos de un combate un tanto flojete. Yo creo que lo que necesitábamos era un poco de buen wrestling. Necesitábamos al Taichi que se enfrentó a Shingo. Necesitábamos al White que nos llevara a esa psicología de los duelos contra Tomohiro Ishii o Hiroki Goto. Y tuvimos al peor Taichi, ¿no? Tuvimos al peor Taichi que encima sacó lo peor, por así decirlo, de White, que son las interferencias de Guido. Es un combate que está bien. White va dominando por momentos. Taichi intenta hacer trampa. Si tenemos a Taichi, pues, si no, quedamos al árbitro por aquí. Y Guido que se saca sus nudillos de acero para golpearle la cara a Taichi. Hago un falso final por aquí. Taichi haciendo el Guido Clutch. No sé, muy sucio. No me parece un combate horrible. O sea, no es un combate como los de Fale. Téricamente está diciendo el torneo donde el tipo no da mucho. Sino que fue un combate que pasó sin pena ni gloria, ¿no? También es un combate mediocre. Dos estrellas y tres cuartos. Tres estrellas. No dio para más victoria para White. Que sigue subiendo. La verdad, creo que White tuvo mi apuesta de la previa. Que va a acabar ganando el bloque. Y se va a acabar metiendo en la final del Juwan Climax. Probablemente contra Kota y Busi. Que estoy convencido de que será el que acaba derrotando a Okada. Y si no contra Uzi, creo que White acabará ganando, anyway, el torneo en general. Así que un combate con Taichi y la mar de olvidable. Lo mejor que gana White. Que sigue con su redención después de haber perdido contra la Guardia Real de Chaos en las tres primeras jornadas. Y con esto nos meteríamos de yendo en lo que va siendo el main event de la noche, ¿no? Que era un combate bastante hypeado por mi parte. Era Hiroki Goto contra Tomohiro Isi. Isi para mí el MVP. Pero de lejos, ¿eh? O sea, de lejos, lejos, lejos del torneo. O sea, en un torneo que tiene nombres como Kenta, Kazuchika Okada, Will Osprey, Shingo Takagi, John Moxley, ¿no? Pues Tomohiro Isi, un año más, el tipo ahí está. Dando nivel, dando grandísimos combates. Y aquí me esperaba, pues, al gran Tomohiro Isi contra un Hiroki Goto, el motivado, ¿no? El Goto que vimos contra Naito. El Goto que vimos contra White. En esta ocasión nos tocó un combate de mitad de torneo. Un combate que se nota que no iban a full gas. O sea, hubo secuencias muy chulas, ¿no? Cuando Tomohiro traía todo este fuego, ¿no? Y empezaba a hacer estos golpes, golpes, golpes con el antebrazo, con el codo. Un poquito de fighting spirit al final. Pero no me terminó de entusiasmo. Me pareció un buen combate, sí. O sea, yo creo que está, es similar al opener, ¿no? Unas tres estrellas y media, tres estrellas y tres cuartos. No un combate notable, pero que tampoco llega a ese gran nivel. Me parece un buen combate. Goto, para mí, le faltó fuego, le faltó intensidad, le faltó color a su ofensiva. Un buen combate entretenido, no especialmente largo. Lo cual, pues, es siempre de agradecer. ¿Y qué pasó? Al final, Goto se lleva la victoria con el JTR. Esperaba una secuencia mucho más explosiva. Estando estos dos y, sobre todo, saliendo los precedentes que nos habían dado durante los competidores de la Division Never. Pero bueno, se lleva con el JTR y para casa. Y con esto terminaría lo que es esta noche 12 del G1 Climax. Nos quedan tres fechas por delante del bloque B. Y los puntos, que es lo que siempre dejamos para el final, se quedan así. Ojo, lo pegado que está esto. En la cola tiene Taichi cuatro puntos. Y ahora, empatados a seis, J. White, Jeff Cobb, Goto, Naito, Takagi, Toru Yano, Ishii y Jude Robinson. Es decir, ocho de los diez participantes del bloque están empatados a seis puntos y todos han derrotado entre ellos. Así que prácticamente no hay tie breaks. Y el número uno es Jon Moxley, que ahora únicamente le saca cuatro puntos a sus rivales cuando quedan en juego seis. Así que si Moxley pierde dos combates, podría estar quedándose fuera de la final. Muy bueno el buqueo, la verdad, dándole emoción hasta el final. Para mí es un gran movimiento de Guedo este. Y ahora que está todo tan igualado, os lanzo la pregunta, ¿no? Que siempre dejamos para esos valientes que llegáis al final del vídeo. ¿Quién creéis que pasa la final del bloque B? ¿Quién creéis que pasa la final? ¿Moxley, Robinson, Ishii, Yano, Takagi, Naito, Goto, Cobb, White, Otaichi? ¿Quién? Tal y como están las cosas tal y lo que nos queda por jugar. ¿Creéis que va a dar el paso adelante y se va a acabar metiendo en la final? Yo ya digo, mantengo mi apuesta. Creo que White lo acabará haciendo, aunque nunca se sabe. Estábamos esperando con ganas lo que nos trae el G1 Climax este fin de semana. Tenemos shows el sábado, tenemos shows el domingo. Probablemente la review la estemos trayendo ambas el domingo. Una el domingo por la mañana y otra el domingo por la tarde. Así que dosis doble de G1 Climax en Spanish Uppercut. Este domingo, primera semana de agosto, calorcito por aquí en Barcelona, en España. Si queréis enteraros de todo, esa campanita, esa suscripción para enteraros. Espero de corazón que os haya gustado. Y de parte de un servidor, Alex Jiménez, espero veros muy, muy pronto. Adiós. Adiós. Adiós.